Estamos trabajando mucho, mucha solidez defensiva, intentar que no encaja el gol y el equipo está trabajando muy junto y estamos muy contentos. Sí, esto simplemente lo estamos tomando como un entrenamiento, un entrenamiento más e intentar aprender cada partido. Las lecciones que nos da el míster es estar juntos, defender bien y arriba la calidad nos tiene que dar la victoria. Mucho trabajo, nos queda mucho todavía por hacer y seguir trabajando, mejorando como equipo y seguir aprendiendo las lecciones que nos está dando Muñiz, que para eso estamos yendo a trabajar mañana y tarde. Bueno, sí, el Harper lo está haciendo muy bien, nos está dando los goles y está haciendo referencias y bueno, esperamos seguir así en esta línea y que lleguen los goles no solo de Harper, sino de los centrocampistas, de los extremos, todos tenemos que ayudar en las facetas goleadoras para conseguir las victorias. No, simplemente estamos trabajando el día a día, cada uno pensando en hacer las cosas mejor, trabajar, correr y estar lo mejor físicamente para competir. Ya queda poco, nos va a venir bien un día de descanso para cargar pilas y seguir compitiendo y trabajando para estar lo mejor físicamente posible. Como nosotros, con las piernas cargadas y muy buen rival, con las ideas muy claras como nosotros, pero hemos sabido competir y nos vamos contentos, sin derrota, con un empate y seguimos sin perder.